Hola, ¿cómo están? Yo soy Adarami, bienvenidos a mi canal y hoy es lunes de respuesta al segundo acertijo, que fue ¿qué compraron los clientes en la ferretera? Y pues vamos a recordar qué era lo que decía el acertijo. Y bueno, pues decía que habían llegado cuatro clientes nuevos a la ferretera que se habían mudado a una hacienda compuesta por nueve hermosas unidades de condominios cerca de ella. Los clientes habían ido a comprar algo que el constructor había olvidado incluir en cada unidad y las siguientes eran las pistas. Uno costaba solo 100 monedas, el precio de 8 seguiría siendo 100 monedas, pero el de 16 sería de 200 y si ellos necesitaran 150 el costo sería de 300. Aún si ordenaran 300 el costo sería el mismo, 300. Y si eso sonaba confuso, pues no lo era, aparentemente sí es algo raro. ¿Y cuál era la respuesta? Pues que el constructor no incluyó los números exteriores de cada unidad. Por lo tanto, cada número en la ferretera lo estaban vendiendo en 100 monedas. Si ellos hubieran necesitado dos números, pues hubieran sido 200, 200 monedas. Si hubieran necesitado tres, 300. Entonces, por 400 monedas, que fue el total que compraron los cuatro, obtuvieron cada uno un número para colocarlo en la parte externa de su puerta. Y esa es la respuesta del acertijo. Eso fue lo que olvidó lo que compraron, porque eso fue lo que olvidó el constructor incluir. Bueno, nos vemos el próximo jueves o el miércoles, que es la mitad de semana para otro acertijo. Nos vemos en el próximo video.